Investigadores del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad Ceu Cardenal Herrera han realizado un ensayo clínico cuya conclusión apunta a los múltiples beneficios que tiene la práctica deportiva en el paciente con esquizofrenia. Aunque previamente ya se había realizado estudios sobre la mejora de la sintomatología gracias al ejercicio físico, este ensayo da un paso más. Lo que hemos hecho nosotros ha sido un estudio comparativo de ejercicios de fuerza, aeróbicos y mixtos para ver la eficacia de unos y de otros. Y entonces hemos sacado unos resultados fabulosos porque ha habido una mejora importante de la sintomatología en personas esquizofrénicas, fundamentalmente síntomas positivos y negativos y en la calidad de vida de estos pacientes. El equipo investigador, formado por cuatro enfermeras y profesionales de otras áreas, se vio motivado por un estudio inicial que ya trataba la mejora de la salud a través del ejercicio físico. Sabemos que el ejercicio físico mejora, será posible que mejore el ejercicio físico con enfermos mentales graves y en concreto con pacientes esquizofrénicos y de ahí estuvimos haciendo una búsqueda, estuvimos leyendo y como teníamos una muestra importante de pacientes nos lanzamos a ello. Los beneficios que ha reportado en el ensayo este grupo de profesores de la Universidad Ceu Cardenal Herrera se extienden a todos los niveles. La mejora de la sintomatología positiva y negativa, la desaparición o la mejora de los delirios y de las alucinaciones que ellos padecen, ha mejorado muchísimo también la calidad de vida de estos pacientes, la relación con la sociedad, el poderlos integrar en grupos de gente deportista, pues eso ha mejorado mucho su vida. El estudio ha sido publicado por la revista Scientific Report del grupo editorial Nature, un hecho que alienta la investigación enfermera. Un estímulo importante para nosotras poder continuar trabajando en este sentido y poder desarrollar esa investigación que mejore siempre la calidad de vida de los pacientes. La importancia de los resultados y la relevancia que ha tenido el ensayo ha motivado a este equipo a iniciar otro proyecto relacionado esta vez con el balonmano. Para formar equipos donde se pueda producir una integración a nivel social, de inclusión a nivel social y nos ha abierto la brecha para intentar profundizar más en la mejora de este tipo de pacientes. Tienen unos problemas importantes a nivel de estigma social. Eso hace que estén estigmatizados y un poco recluidos de esa sociedad que es tan influyente para ellos y tan motivante. El ensayo ha comparado los efectos de tres programas de entrenamiento en 16 semanas. De igual modo, para seguir recibiendo los beneficios, es necesario continuar con la dinámica y evitar así accidentes cardiovasculares, entre otros riesgos, en los pacientes con esquizofrenia.